de Herbert George Wells. Hoy leemos El huevo de cristal. Herbert George Wells, más conocido como H. G. Wells, fue un escritor y novelista británico, especialista en cuentos de ciencia ficción, novelas y relatos cortos. Prepárate para oír esta narración donde el autor nos llevará a Marte y nos permitirá incluso conocer a los marcianos. Y ya damos comienzo, esperando que sea de tu agrado. El huevo de cristal. Un cuento de H. G. Wells. Hasta hace un año había una tiendecilla de aspecto mugriento cerca de los siete cuadrantes, sobre la que campeaba un letrero amarillo deteriorado por la intemperie con el nombre C. C. F. Naturalista y Anticuario. El escaparate estaba lleno de mercancías curiosamente abigarradas. Comprendía colmillos de elefante y un juego incompleto de piezas de ajedrez, avalorios y armas, un estuche con ojos, dos calaveras de tigre y una humana, dos monos disecados. Uno de ellos sostenía una lámpara, una vitrina anticuada, un huevo de avestruz podrido por los huevos de las moscas, aparejos de pesca y una pecera vacía extraordinariamente sucia. Había también, en el momento de empezar esta historia, un bloque de cristal labrado en forma de huevo y brillantemente pulimentado. Aquello era lo que estaban mirando dos personas al pie del escaparate. Una de ellas un clérigo alto y delgado, la otra un joven de barba negra, tez morena y ropa modesta. El joven de tez morena hablaba gesticulando con vehemencia y parecía estar ansioso de que su compañero adquiriera aquel artículo. Mientras ellos estaban allí, el señor Cabé entró en su tienda sacudiéndose todavía la barba del pan y la mantequilla de su té. Al ver a estos hombres y el objeto de su atención, su semblante se demudó. Miró furtivamente por encima del hombro y, lentamente, cerró la puerta de la trastienda. Era un anciano menudo, de cara pálida y extraños ojos azul vidrioso. Tenía el pelo canoso y sucio y llevaba una levita azul raída, un vetusto sombrero de copa y unas zapatillas con el talón muy gastado. Se quedó mirando a los dos hombres mientras éstos hablaban. El clérigo hundió la mano en el bolsillo de su pantalón, examinó un fajo de billetes y enseñó los dientes con sonrisa de satisfacción. El señor Cabé pareció deprimirse aún más cuando entraron en la tienda. El clérigo, sin ningún preámbulo, preguntó el precio del huevo de cristal. El señor Cabé lanzó una mirada nerviosa hacia la puerta que daba la trastienda y dijo que cinco libras. El clérigo protestó porque el precio era alto, dirigiéndose tanto a su compañero como al señor Cabé y era, en efecto, mucho más de lo que el señor Cabé tenía intención de pedir cuando había almacenado el artículo, a lo que siguió un intento de regateo. El señor Cabé avanzó hacia la puerta de la tienda, la abrió y dijo, cinco libras es mi precio, como si deseara ahorrarse las molestias de una inútil discusión. Mientras lo hacía, la parte superior del rostro de una mujer apareció por encima del panel superior de la mampara de cristal de la puerta que daba a la trastienda, y contempló curiosamente a los clientes. Cinco libras es mi precio, dijo el señor Cabé con voz temblorosa. Hasta entonces, el atezado joven había permanecido como espectador, observando detenidamente al señor Cabé. Pero ahora habló. —¡Dale las cinco libras! —dijo. El clérigo le lanzó una mirada para ver lo que decía en serio y cuando volvió a mirar al señor Cabé, vio que la cara de éste estaba pálida. —Es mucho dinero —dijo el clérigo y, rebuscando en su bolsillo, empezó a contar sus posibles. Tenía poco más de treinta chelines y apeló a su compañero con quien parecía mantener una relación de considerable confianza. Esto le dio al señor Cabé la oportunidad de ordenar sus ideas y empezó a explicar de forma agitada que, a decir verdad, el cristal no estaba totalmente en venta. Naturalmente, sus dos clientes se quedaron muy sorprendidos ante estas manifestaciones e inquirieron por qué no había pensado en ello antes de empezar a regatear. El señor Cabé se mostró confundido, pero persistió en su actitud, diciendo que no podía darle salida al cristal aquella tarde, porque ya había aparecido un probable comprador. Los dos clientes, interpretando su actitud como un intento de aumentar más el precio, hicieron ademán de abandonar la tienda. Pero en aquel preciso instante se abrió la puerta de la trastienda y apareció la propietaria del flequillo oscuro y de los ojos pequeños. Era una mujer corpulenta, de facciones vulgares, más joven y mucho más gruesa que el señor Cabé. Andaba con pesadez y tenía la cara sonrojada. —Ese cristal sí está en venta —dijo— y cinco libras es bastante buen precio para él. Vaya ocurrencia la tuya, Cabé. ¿No aceptar la oferta de este caballero? El señor Cabé, enormemente turbado por esta interrupción, la miró colérico por encima de las lentes y, sin excesiva convicción, hizo valer su derecho a tratar sus negocios a su manera. Esto dio paso a un altercado. Los dos clientes contemplaban la escena con interés y cierta diversión, poniéndose, en ocasiones, de parte de la señora Cabé, con alguna sugerencia. El señor Cabé, acorralado, persistió en una historia confusa e imposible sobre un cliente que había preguntado por el cristal aquella mañana, y su agitación resultó penosa. Pero, con extraordinaria determinación, se mostró inamovible. Fue el joven oriental quien puso fin a esta curiosa controversia. Propuso que volvieran al cabo de dos días para darle una legítima oportunidad a aquel pretendido cliente. —¡Y entonces volveremos a insistir! —dijo el clérigo— con nuestras cinco libras. La señora Cabé se sintió obligada a pedir disculpas en nombre de su marido, explicando que él a veces era un poco raro. Y al marcharse los dos clientes, la pareja se dispuso a reanudar libremente la discusión del incidente con todos sus argumentos. La señora Cabé habló a su marido de un modo extraordinariamente directo. El pobre hombrecillo, temblando de emoción, enredado en la maraña de sus historias, sostuvo por una parte que tenía otro cliente a la vista y por otra que el cristal valía por lo menos diez guineas. —¿Por qué pediste cinco libras? —dijo su esposa. —Haz el favor de dejarme llevar mis asuntos a mi manera —dijo el señor Cabé. Vivían con el señor Cabé una hijastra y un hijastro y, aquella noche en la cena, la transacción volvió a salir en la conversación. Ninguno de ellos tenía muy buena opinión de los métodos comerciales del señor Cabé. Y este comportamiento les pareció el colmo de la insensatez. —En mi opinión, no es la primera vez que se niega a vender ese cristal —dijo el hijastro. Un zafio jovenzuelo de dieciocho años y ancha complexión. —¿Pero es que cinco libras? —dijo la hijastra, una joven de veintiséis años amiga de discutir. Las contestaciones del señor Cabé eran quejumbrosas y sólo podía farfullar débiles afirmaciones de que él conocía sus negocios mejor que nadie. Y con sus insultos lo empujaron a cerrar la tienda, porque ya era de noche, con las orejas ardiendo y unas lágrimas de vejación tras de sus lentes, dejando su cena a medio comer. ¿Por qué había tenido tanto el cristal en el escaparate? —¿Había sido una insensatez tenerlo tanto tiempo en el escaparate? Esa era la congoja que le atormentaba el cerebro. Durante un momento no pudo ver la forma de evitar la venta. Después de cenar, su hijastra y su hijastro se arreglaron y salieron. Y su esposa subió a su cuarto a reflexionar sobre los aspectos comerciales del cristal, tonificándose con un poco de azúcar y limón diluidos en agua caliente. El señor Cabé entró en la tienda y permaneció allí hasta tarde, con el pretexto de hacer unas ornamentaciones para unas peceras, pero en realidad con una finalidad íntima que se explicará mejor más adelante. Al día siguiente, la señora Cabé comprobó que el cristal ya no estaba en el escaparate y que se encontraba detrás de unos libros sobre pesca usados. Ella volvió a situarlo en una posición prominente, pero no volvió a discutir sobre él, puesto que, alterada por una jaqueca, no se sentía inclinada a la polémica. El señor Cabé nunca estaba inclinado a ella. El día transcurrió desapaciblemente. El señor Cabé, entre otras cosas, estaba más abstraído de lo normal y, al mismo tiempo, desacostumbradamente irritable. Por la tarde, cuando su esposa estaba durmiendo su siesta habitual, volvió a quitar el cristal del escaparate. Al día siguiente, el señor Cabé tenía que ir a entregar una partida de tiburones pequeños a una de las secciones de un hospital donde los necesitaban para la clase de disección. En su ausencia, los pensamientos de la señora Cabé retomaron el asunto del cristal y la forma más adecuada de gastar aquella ganancia inesperada de cinco libras. Ya había ideado unos medios muy agradables, entre otros, un vestido de seda verde para ella y un viaje a Rich Mounds, cuando el sonido discordante de la campanilla de la puerta principal requirió su presencia en la tienda. El cliente era un profesor de ciencias naturales que venía a quejarse de la falta de entrega de ciertas ranas que había solicitado para el día anterior. La señora Cabé no probaba esta rama específica del negocio del señor Cabé y el caballero que había entrado de un talante más bien agresivo. Se retiró tras un breve intercambio de palabras, totalmente civilizadas en lo que a él le concernía. La mirada de la señora Cabé se volvió entonces con naturalidad hacia el escaparate, ya que la visión del cristal suponía la garantía de las cinco libras y de sus sueños. ¿Cuál no sería su sorpresa al advertir que había desaparecido? Se acercó al lugar detrás del cajón del mostrador donde lo había descubierto el día anterior. No estaba allí e inmediatamente empezó a buscar con ansiedad por toda la tienda. Cuando regresó el señor Cabé de sus asuntos con el tiburón pequeño, a esos de las dos menos cuatro de la tarde, halló la tienda sumida en cierta confusión y a su esposa extremadamente exasperada y de rodillas detrás del mostrador, registrando entre su material de taxidermista. Su cara surgió por encima del mostrador inflamada y colérica, mientras la discordante campanilla anunciaba el regreso de su marido, a quien acusó inmediatamente de haberlo escondido. —¿Escondido qué? —preguntó el señor Cabé. —¿El cristal? Ante eso, el señor Cabé, aparentemente muy sorprendido, se precipitó hacia el escaparate. —¿No está aquí? —dijo. —¡Santo cielo! ¿Qué ha sido de él? —Justo entonces el hijastro del señor Cabé hizo su ingreso en la tienda procedente de la habitación interior. Había vuelto a casa uno o dos minutos antes que el señor Cabé, blasfemando con entera libertad. Trabajaba como aprendiz con un comerciante de muebles de segunda mano al final de la calle, pero efectuaba sus comidas en casa y estaba naturalmente irritado por no haber encontrado la comida preparada. Pero cuando se enteró de la pérdida del cristal olvidó su comida y su rabia se dirigió de su madre a su padrastro. Su primera impresión, por supuesto, fue que él lo había escondido. Pero el señor Cabé negó resueltamente todo conocimiento en cuanto a su destino, ofreciendo espontáneamente su declaración jurada en la materia y arreglándoselas para llegar al punto de acusar primero a su esposa y luego acusar a su hijastro de haberlo sustraído en vistas de una venta privada. Así dio comienzo una discusión sumamente mordaz y tempetuosa que terminó con la señora Cabé en un estado de nervios muy singular, entre histérico y frenético, y con que él y jastro acudió por la tarde con media hora de retraso al establecimiento de muebles. El señor Cabé buscó refugio en la tienda para alejarse de las emociones de su esposa. Por la noche reanudó el tema con menos pasión y con espíritu judicial bajó la presidencia de la hijastra. La cena transcurrió desdichadamente y culminó en una escena penosa. El señor Cabé fue por fin presa de una enorme desesperación y salió de la tienda dando un violento portazo. El resto de la familia, tras comentar su comportamiento con la libertad que garantizaba su ausencia, registró la casa desde el desván hasta el sótano, con la esperanza de encontrar el cristal. Al día siguiente volvieron a presentarse los dos clientes y fueron recibidos por la señora Cabé casi con lágrimas. Lo que traslució fue que nadie podía imaginarse todo lo que ella había tenido que soportar por culpa de Cabé en distintas épocas de su peregrinación matrimonial. También les ofreció un informe mutilado de la desaparición. El clérigo y el oriental rieron silenciosamente entre sí y dijeron que era absolutamente extraordinario. Como la señora Cabé parecía dispuesta a regalarle la historia completa de su vida, hicieron ademán de irse de la tienda. Por consiguiente, la señora Cabé, persistiendo aún en su esperanza, solicitó la dirección del clérigo para poder comunicárselo caso de lograr arrancarle algo al marido. La dirección le fue puntualmente comunicada, pero, al parecer, fue extraviada después y la señora Cabé no puede recordar nada al respecto. Al anochecer de aquel día, los Cabé parecían haber consumido todas sus emociones y el señor Cabé, que había estado fuera por la tarde, cenó en un sombrío aislamiento que contrastaba agradablemente con la apasionada controversia de los días anteriores. Durante algún tiempo, las relaciones entre la familia Cabé fueron muy tirantes, pero ni el cristal ni el cliente volvieron a aparecer. Ahora, bien, sin entrar en pormenores, debemos reconocer que el señor Cabé era un embustero, porque sabía perfectamente dónde se encontraba el cristal. Estaba en el aposento del señor Jacob Was, profesor ayudante del hospital de St. Catherine Westbourne Street. Se encontraba sobre el aparador, cubierto parcialmente por un terciopelo negro y junto una garrafa de whisky americano. Y los detalles sobre los que se basa esta narración se han recabado precisamente del señor Was. Cabé había llevado el objeto al hospital oculto en el saco de los tiburones pequeños, y una vez allí había presionado al joven investigador para que se lo guardara. El señor Was se mostró un tanto indeciso, porque su relación con el señor Cabé era poco especial. Gustaba de los sujetos extraños, y había invitado en más de una ocasión al anciano a fumar y a beber en sus habitaciones para que desarrollara su divertida visión de la vida en general y de su esposa en particular. También el señor Was se había encontrado con la señora Cabé en ocasiones cuando el señor Cabé no estaba en casa para atenderle. Estaba enterado de las constantes interferencias a las que Cabé estaba sometido y, después de sopesar la historia judicialmente, decidió dar refugio al cristal. El señor Cabé prometió explicarle más extensamente las razones de su extraordinaria afición por el cristal en una ocasión posterior, pero le dijo claramente que veía visiones dentro de él. Aquella misma noche volvió a visitar al señor Was. Relató una historia complicada. Dijo que el cristal había llegado a su poder, junto con otras extravagancias en la venta forzosa de los efectos de otros comerciantes de curiosidades, y, al desconocer cuál podría ser su valor, lo había marcado en diez chelines. Había permanecido en sus manos con este precio durante algunos meses, y cuando pensaba en reducir la cifra, hizo un descubrimiento extraordinario. En aquella época gozaba de muy mala salud, y hay que tener presente que, a lo largo de toda esta experiencia, su condición física estaba muy decaída, y estaba considerablemente angustiado en razón de la negligencia de los explícitos malos tratos incluso que recibía de su esposa y de sus hijastros. Su esposa era vanidosa, extravagante e insensible, y tenía una afición creciente a la bebida cuando estaba solas. Su hijastra era vil y astuta, y su hijastro había concebido una violenta aversión hacia él, y no perdía ocasión para demostrársela. Las exigencias de su negocio eran sumamente pesadas para él, y el señor Waz no cree que él estuviera totalmente libre de algún exceso ocasional en la bebida. Había empezado su vida en una posición desahogada, era un hombre razonablemente instruido, y padeció durante semanas sin interrupción, de melancolía y de insonio. Temeroso de molestar a su familia, cuando sus reflexiones se tornaban intolerables, se deslizaba silenciosamente fuera de la cama para no despertar a su esposa, y vagaba por la casa. Y a eso de las tres de la madrugada un día, a último de agosto, el azar dirigió sus pasos hacia la tienda. La sucia tiendecilla estaba sumida en unas tinieblas impenetrables, excepto en un lugar donde percibió un insólito resplandor. Al acercarse a él descubrió que se trataba del huevo de cristal que se hallaba en el rincón del mostrador hacia la ventana. Un tenue rayo de luz que penetraba por una rendija de la persiana chocaba contra el objeto y parecía como si fuera a rellenar todo su interior. El señor Gave le vino a la memoria que esto no concordaba con las leyes de la óptica tal y como él las había entendido en su juventud. Podía comprender la refracción de los rayos por el cristal hacia un foco en su interior, pero esta difusión discordaba con sus conocimientos de física. Se acercó más al cristal, escudriñándolo por dentro y por fuera, sintiendo renacer transitoriamente la curiosidad científica que había determinado en su juventud la elección de su profesión. Se sorprendió al comprobar que la luz no era constante sino que oscilaba dentro de la substancia del huevo, como si aquel objeto fuera una esfera hueca llena de algún vapor luminoso. Al desplazarse para obtener diferentes puntos de vista, súbitamente comprobó que se había interpuesto entre el rayo y el cristal y que éste, no obstante, seguía siendo luminoso. Sumamente asombrado, lo alejó de la luz y lo trasladó a la parte más oscura de la tienda. Continuó brillando durante cuatro o cinco minutos al cabo de los cuales se fue debilitando hasta apagarse. Volvió a someterlo a la acción de la débil luz del día y recobró su luminosidad casi inmediatamente. Hasta este punto, por lo menos, el señor Wasp pudo comprobar la notable historia del señor Cabe. Él mismo había sostenido repetidamente el cristal contra un rayo de luz cuyo diámetro debía ser inferior a un milímetro y dentro de la posible oscuridad que se puede proporcionar una envoltura de terciopelo, el cristal parecía sin lugar a dudas débilmente fosforescente. Sin embargo, parecía tratarse de una clase de luminosidad excepcional que no resultaba visible ante los ojos de cualquiera, puesto que el señor Appinger, cuyo nombre le resultará familiar al lector científico en relación con el instituto Pasteur. Era totalmente incapaz de ver ninguna luz. Y la capacidad del propio señor Wasp para distinguirla era muy inferior en comparación con la del señor Cabe. Incluso con el señor Cabe su intensidad variaba muy considerablemente y su visión cobraba más fuerza durante los estados de extrema debilidad y cansancio. Desde el primer momento esta luz en el cristal ejerció una curiosa fascinación sobre el señor Cabe y dice más de su alma solitaria que un volumen de escritos patéticos el hecho de que no le contó a ningún ser humano sus curiosas observaciones. parecía estar viviendo en una atmósfera de tan mezquino despecho que al admitir la experiencia de un goce hubiera corrido el riesgo de perderlo. Averiguó que a medida que avanzaba el alba y aumentaba el volumen de difusión de la luz el cristal dejaba de ser luminoso a todos los efectos. y durante algún tiempo fue incapaz de ver nada dentro excepto al llegar la noche en los rincones oscuros de la tienda. Pero se le ocurrió servirse de un terciopelo negro que utilizaba como fondo para una colección de minerales y doblando el paño y tapándose con él la cabeza y las manos podía contemplar el movimiento luminoso en el interior del cristal incluso a la luz del día. Tomaba muchas precauciones no fuera a ser descubierto por su esposa y practicaba esta ocupación solo por las tardes mientras ella dormía en su cuarto y además de forma muy circunspecta en un hueco que había dejado del mostrador. Y un día dándole vueltas al cristal entre las manos vio algo apareció y desapareció como un destello pero le dio la impresión de que el objeto por un momento le había desvelado la visión de un país inmenso y extraño y al girarlo otra vez justo mientras se desvanecía la luz volvió a tener la misma visión. Ahora bien resultaría tedioso e innecesario detallar todas las fases del descubrimiento del Señor cabe a partir de este momento baste con decir que el efecto fue el siguiente inclinando el cristal en un ángulo de 137 grados en dirección al rayo luminoso se obtenía una clara y uniforme imagen de un inmenso paisaje muy peculiar nada tenía que ver con un sueño inspiraba una definida impresión de realidad y cuanto mejor era la luz más real y sólido parecía era una imagen en movimiento es decir que ciertos objetos se movían dentro de él pero despacio y de forma ordenada como las cosas reales y según iba cambiando la dirección de la iluminación y de la visión también cambiaba la imagen debió ser decididamente como mirar una escena a través de un cristal ovalado haciéndolo girar para contemplar con detalle diferentes facetas el Señor Waz me ha asegurado que las manifestaciones del Señor cabe eran extremadamente minuciosas y totalmente exentas de tono emotivo que caracteriza a las impresiones que son fruto de una alucinación pero hay que recordar que todos los esfuerzos del Señor Waz para ver una claridad similar en la lánguida opalescencia del cristal resultaron absolutamente infructuosos a pesar a pesar de sus muchos intentos la diferencia en la intensidad de las impresiones recibidas por los dos hombres era muy grande y es muy posible que lo que para el Señor cabe era una ilusión para el Señor Waz no fuera más que una mera nebulosidad borrosa la escena tal y como la describía el Señor cabe era invariablemente la de una extensa llanura y siempre le parecía estar contemplándola desde una altura considerable como desde una torre o un mástil al este y al oeste la llanura limitaba una distancia remota con unas vastas colinas rojizas que le recordaban a aquellas que había visto en alguna estampa pero el Señor Waz fue incapaz de averiguar de qué estampa se trataba estos riscos iban de norte a sur lo sabía por las agujas de la brújula que indicaban las estrellas que eran visibles durante la noche y se alejaban en una perspectiva casi ilimitada desvaneciéndose en las brumas de la distancia antes de reunirse él se hallaba más cerca de los riscos orientales y con ocasión de su primera visión el sol se levantaba sobre ellos y negras en contraste con la luz del sol y pálidas en contraste con sus sombras se distinguían una multitud de formas remontándose en el aire que el Señor Cabe consideró como pájaros y una larga hilera de edificios se desplegaban bajo su mirada como si él estuviese contemplando desde lo alto y a medida que se acercaban al margen de la imagen borrosa y refractada perdían su nitidez también había árboles de forma curiosa de color verde oscuro como el musgo y un gris exquisito junto a un ancho canal resplandeciente y algo de gran tamaño y color brillante atravesó volando la imagen pero la primera vez que el Señor Cabe vio estas imágenes fue sólo como si fueran relámpagos sus manos temblaban su cabeza se movía la visión iba y venía hasta que las brumas le privaron de su nitidez y al principio tuvo enormes dificultades para volver a encontrar la imagen una vez perdida su dirección la siguiente visión que tuvo con claridad se le presentó cerca de una semana después de la primera no habiéndole otorgado este intervalo de tiempo más que unas saljeadas fugaces y atormentadas y cierta experiencia útil en la que pudo ver el valle en toda su extensión la perspectiva era diferente pero él tenía la curiosa convicción que sus observaciones posteriores confirmaron plenamente de que estaba mirando aquel extraño mundo exactamente desde el mismo lugar a pesar de estar mirando en una dirección diferente la larga fachada del gran edificio cuyo tejado había visto antes desde lo alto estaba más alejada en la perspectiva reconoció el tejado en el centro de la fachada había una terraza de sólidas proporciones y extraordinaria longitud y en el medio de ésta a determinada distancia surgían unos enormes aunque muy agraciados mástiles que sostenían pequeños objetos brillantes que reflejaban la luz del atardecer la importancia de estos pequeños objetos no se le ocurrió al señor cabe hasta algún tiempo después mientras le describía la escena señor was la terraza sobresolía horizontalmente por encima de un soto poblado por la más exuberante y agraciada vegetación que lindaba con un extenso prado sobre el cual reposaban ciertas anchas criaturas de forma parecida a la de los escarabajos pero muchísimo mayores más allá todavía había una calzada de piedras rosáceas ricamente decorada y más allá de esta bordeada de maleza rojiza y recogiendo el valle paralela exactamente a los lejanos riscos había una extensión de agua que se asemejaba a un espejo el aire parecía estar poblado de escuadrilla de pájaros pájaros grandes que maniobraban en curvas majestuosas y al otro lado del río había un sinfín desplendidos edificios multicolores que brillaban por sus facetas y ornamentaciones arquitectónicas metálicas en medio de un bosque de árboles que evocaban el musgo y el líquen y súbitamente algo cruzó repentinamente la visión como el ondular de un abanico y el batir de un ala y una cara o más bien la parte superior de una cara con ojos muy grandes apareció así así como quien dice muy cerca de la suya propia como si se encontrara al otro lado del cristal el señor Cade se quedó tan asombrado y tan impresionado por la absoluta realidad de estos ojos que retiró la cabeza del cristal para examinarlo por detrás la contemplación la contemplación del cristal le había absorbido de tal manera que se quedó muy sorprendido al encontrarse entre las frías tinieblas de su tiendecilla con su familiar olor a alcohol metílico amor y a putrefacción y mientras miraba su alrededor guiñando los ojos el resplandor del cristal se fue desvaneciendo hasta apagarse tales fueron las primeras impresiones generales del señor Cade la historia es curiosamente directa y minuciosa desde el primer momento en que el valle habría aparecido ante sus sentidos solo unos instantes su imaginación quedó extrañamente afectada y a medida que empezaba a apreciar los detalles de la escena que contemplaba su maravillado sombro fue aumentando hasta convertirse en una pasión se ocupaba de su negocio distraído e indiferente pensando solo en el momento en que podría reanudar su contemplación y entonces unas semanas después de su primera visión del valle fue cuando aparecieron los dos clientes por cuya oferta se produjo una gran tensión y excitación y el cristal se libró por muy poco de ser vendido tal y como ya había relatado ahora bien mientras el objeto fue solo el secreto del señor cabe no era más que una simple maravilla algo que escudriñara hortadillas igual que un niño podría escudriñar un jardín prohibido pero el señor Guaz para ser un joven investigador científico posee un hábito mental especialmente lúcido y consecuente en cuanto el cristal y el relato llegaron hasta él y se persuadió viendo con sus propios ojos la fosforescencia de que existían realmente ciertas pruebas que confirmaban las aseveraciones del señor cabe procedió a analizar la cuestión sistemáticamente el señor cabe estaba deseando acudir a deleitar sus ojos con el mundo fantástico que veía y venía todas las noches desde las ocho y media hasta las diez y media y algunas veces también durante el día en ausencia del señor Guaz también acudía los domingos por la tarde desde el primer momento el señor Guaz tomó copiosas notas y fue gracias a su método científico como se pudo demostrar la relación entre la dirección por la que entraba el rayo inicial en el cristal y la orientación de la imagen y tapando el cristal con una caja perforada solamente con una pequeña abertura para recibir el rayo incitador y sustituyendo las cortinas mate de la ventana por una tela de holanda negra mejoró extraordinariamente las condiciones de las observaciones de modo que al cabo de poco tiempo pudieron examinar el valle en todas las direcciones que desearon de la vida tras despejar así el camino podemos dar una breve reseña de este mundo visionario oculto en el interior del cristal en todos en todos en todos los casos estas cosas eran vistas por el señor cave el método de trabajo consistía invariablemente en que él contemplara el cristal e informara de cuanto veía mientras el señor was que como estudiante de ciencias había aprendido el artista escribir a oscuras escribía una breve anotación de su descripción cuando el cristal se apagaba lo colocaban en su caja en posición apropiada y daban la luz eléctrica el señor was hacía preguntas y sugería observaciones para aclarar puntos difíciles nada en realidad podía resultar menos visionario y más concreto la atención del señor cave había sido velozmente atraída por las criaturas con aspecto de pájaro que había visto con tal abundancia presentes en sus primeras visiones su primera impresión pronto fue corregida y él consideró durante un tiempo que bien podrían representar una especie de murciélago diurno luego pensó lo que no pudo resultar más grotesco que podrían ser querubines sus cabezas eran redondas y curiosamente humanas y fueron los ojos de uno de ellos los que le habían dejado tan sobrecogido en su segunda observación tenían anchas alas plateadas desprovistas de plumas pero que centelleaban casi con la misma brillantez que un pez recién pescado y con la misma sutil gama de colores y estas alas aprendió el señor Was no parecían apoyarse en el plano de un ala de pájaro o de murciélago sino en unas costillas curvadas que irradiaban del cuerpo una especie de ala de mariposa con costillas curvadas parece expresar mejor la peculiaridad de su apariencia el cuerpo era pequeño pero dotado de dos racimos de órganos prensibles como largos tentáculos inmediatamente debajo de la boca por muy increíble que le pareciera al señor cabe al final se persuadó irremisiblemente de que esas criaturas eran las propietarias de los grandes edificios casi humanos y del magnífico jardín que hacía que este valle fuera tan esprendido y el señor cabe percibió que los edificios entre otras peculiaridades no tenían puertas sino que era por las grandes ventanas circulares que se abrían libremente por donde entraban y salían las criaturas se posaban sobre sus tentáculos plegaban sus alas reduciéndolas casi al tamaño de una caña de pescar y de un brinco penetraban en el interior pero entre ellas había una multitud de criaturas de alas más pequeñas como libélulas y polillas y escarabajos voladores y por el césped de brillante colorido se arrastraban perezosamente de un lado a otro unos escarabajos de tierra más aún en las calzadas y en las terrazas resultaban visibles unas criaturas de gran cabeza similares a las moscas voladoras de mayor tamaño pero sin alas que brincaban atareadas sobre su maraña de tentáculos en forma de mano ya se ha hecho alusión a los brillantes objetos sobre los mástiles que se erguían por encima de la terraza del edificio más cercano cayó en la cuenta el señor Cabe tras mirar muy fijamente a uno de esos mástiles en un día especialmente nítido que el objeto brillante que allí se encontraba era un cristal exactamente igual que el que él estaba escudriñando y una inspección más minuciosa le convenció de que cada uno de esos mástiles aproximadamente veinte en perspectiva sostenía un objeto similar de tanto en tanto una de las grandes criaturas voladoras revoloteaba hasta uno de ellos y tras plegar sus alas y enrollar una parte de los tentáculos en el mástil miraba fijamente el cristal durante un tiempo a veces incluso durante quince minutos y una serie de observaciones realizadas por sugerencia del señor Was persuadieron a los dos investigadores de que en lo que concernía a este mundo visionario el cristal que ellos estaban escudriñando se encontraba efectivamente en la cúspide del último mástil situado en la terraza y que en una ocasión por lo menos uno de estos habitantes de aquel otro mundo había mirado al señor cabe a la cara mientras se efectuaba estas observaciones eso en cuanto a los hechos esenciales de esta historia realmente singular a menos que lo descartemos todo como una ingeniosa fábula del señor Was debemos admitir una de estas dos hipótesis o bien el cristal del señor cabe se encontraba en dos mundos a la vez y mientras se le movía en uno permanecía estacionario en el otro lo cual parece totalmente absurdo o bien poseía una peculiar relación de afinidades con otro cristal exactamente igual en este otro mundo de modo que lo que se veía en el interior del que se hallaba en este mundo resultaba visible en las condiciones apropiadas para un observador en el correspondiente cristal del otro mundo y viceversa por ahora ignoramos enteramente de qué forma dos cristales pueden entrar en comunicación pero hoy en día sabemos lo suficiente como para comprender que el hecho no es del todo imposible esta comunicación entre los dos cristales fue la suposición realizada por el señor Was y a mí al menos me parece extremadamente posible y dónde estaba este otro mundo sobre esto también la activa inteligencia del señor Was arrojó luz con celeridad después del atardecer el cielo se oscureció con rapidez el crepúsculo no fue más que un breve intervalo y las estrellas exhibieron su brillo eran ostensiblemente las mismas que nosotros vemos agrupadas en las mismas constelaciones el señor el señor cabe reconoció la osa las pléyades aldebarán y sirio de modo que en el otro mundo debían encontrarse en algún lugar del sistema solar y como máximo sólo a unos cuantos centenares de millones de kilómetros de nuestro siguiendo este indicio el señor Was aprendió que el cielo de medianoche era de un azul más intenso que el de nuestro cielo invernal y que el sol parecía un poco más pequeño y que había dos lunas pequeñas iguales que nuestra luna pero más pequeñas con muy distintas señales una de las cuales se movía con tanta rapidez que su movimiento resultaba claramente visible a simple vista estas lunas nunca se elevaban en el cielo sino que se ponían a medida que iban surgiendo es decir que cada vez que daban vueltas se eclipsaban porque estaban muy cerca de su planeta primario y todo esto responde plenamente aunque el señor cabe no lo supiera a las condiciones que deben darse en Marte por tanto parece una conclusión sumamente plausible que al escudriñar en este cristal lo que vio realmente el señor cabe fue el planeta Marte y sus habitantes y caso de que así fuera entonces la estrella vespertina que resplandecía con tanta brillantez en el cielo de aquella distante visión no era ni más ni menos que nuestra familiar tierra durante algún tiempo los marcianos si es que lo eran no aparecieron ser conscientes de la inspección del señor cabe una o dos veces se acercaron a disbar y se marcharon poco después a algún otro mástil como si la visión no fuera de su agrado durante este tiempo el señor cabe pudo contemplar el proceder de este pueblo alado sin ser molestado por su atención y aunque el informe es necesariamente vago y fragmentario no por ello resulta menos sugestivo imaginad qué impresión de la humanidad obtendría un observador marciano que tras un difícil proceso de preparación y con considerable fatiga de los ojos lograr escudriñar Londres desde la aguja de la iglesia de San Martín durante un lapso de tiempo como mucho de tres o cuatro minutos el señor cabe no pudo averiguar si los marcianos alados eran los mismos que brincaban por las calzadas y las terrazas y si estos últimos podían echar a volar a voluntad vio varias veces unos bípedos torpes que recordaban vagamente a los monos blancos y parcialmente traslúcidos alimentándose entre algunos de los árboles de líquen y en una ocasión un grupo de estos huía ante el acoso de unos marcianos saltadores de cabeza redonda este último atrapó a uno con sus tentáculos y entonces la imagen se desvaneció repentinamente dejando al señor cabe absolutamente desesperado en la oscuridad en otra ocasión una cosa enorme de la que señor cabe pensó al principio que se trataba de un insecto gigantesco apareció avanzando por la calzada junto al canal con extraordinaria rapidez mientras se acercaba el señor cabe percibió que era un mecanismo de metales brillantes y de extraordinaria complejidad y luego cuando volvió a mirar ya estaba fuera del alcance de su vista al cabo de un tiempo el señor huaz aspiró a atraer la atención de los marcianos y la siguiente vez que los extraños ojos de uno de ellos aparecieron muy cerca del cristal el señor cabe gritó y saltó a un lado inmediatamente dieron la luz y empezaron a gesticular de forma sugestiva como para hacer señales pero cuando por fin el señor cabe volvió a examinar el cristal el marciano se había marchado hasta aquí habían progresado estas observaciones al principio de noviembre y entonces el señor cabe notando que la sospecha de su familia sobre el cristal se habían mitigado empezó a llevarlo con él de una parte a otra con el fin de poder solazarse de día y de noche como en ocasiones anteriores con lo que se había convertido velozmente en el auténtico acontecimiento de su existencia en diciembre el señor Guaz estuvo muy cargado de trabajo debido a la inminencia de un examen y las sesiones fueron suspendidas a regañadientes durante una semana y durante diez u once días no está muy seguro de cuántos no volvió ahora a ver al señor cabe entonces sintiéndose ansioso por reanudar las investigaciones y una vez aminorada la tensión de sus quehaceres estacionales se dirigió a los siete cuadrantes en la esquina notó un postigo entornado ante el escaparate de un pasajero y luego otro ante el escaparate de un zapatero remendón la tienda del señor cabe estaba cerrada llamó y le abrió la puerta el hijastro vestido de negro este llamó enseguida a la señora cabe y al señor huás no pudo dejar de observar que vestía unas gazas de luto baratas pero amplias del modelo más solemne sin demasiada sorpresa por su parte el señor huás supo que el señor cabe había muerto y ya había sido enterrado ella estaba llorando y tenía la voz un poco gruesa acababa de regresar de highgate y su ánimo parecía estar ocupado con su propia situación y los honorables detalles de el entierro pero el señor huás pudo al fin recabar los pormenores de la muerte de cabe le habían encontrado muerto en la tienda por la mañana temprano al día siguiente de su última visita al señor huás y el cristal había quedado atrapado entre sus manos frías como la piedra tenía una sonrisa en la cara dijo la señora cabe y el paño de terciopelo negro minerales yacía a sus pies en el suelo debía llevar cinco o seis horas muerto cuando lo encontraron esto le produjo un fuerte shock al señor huás que empezó a reprocharse a sí mismo amargamente por haber descuidado los evidentes síntomas de la mala salud del anciano pero el paradero del cristal era lo que más le preocupaba abordó el tema cautelosamente porque estaba al tanto de las peculiaridades de la señora cabe y se quedó sin habla al saber que había sido vendido tras subir el cuerpo y se quedó y se quedó amablemente hacerse cargo de una parte de la mercancía marcenada según tasación. Él mismo valoró los objetos y el huevo de cristal fue incluido en uno de los lotes. El señor Was, tras manifestar las condolencias apropiadas un tanto improvisadas tal vez, corrió de inmediato a Grant Portland Street, pero allí fue informado de que el huevo de cristal ya había sido vendido un hombre alto, moreno y vestido de gris. Y aquí terminan bruscamente los hechos materiales de esta curiosa historia, que para mí, al menos, resulta muy sugestiva. El anticuario de The Gris Portland Street no sabía quién era el hombre alto y vestido de gris, ni tampoco le había observado con la superficie. El anticuario de The Gris Portland Street no sabía quién era el hombre alto y vestido de gris, ni tampoco le había observado con la suficiente atención como para describirle minuciosamente. Ni siquiera sabía qué dirección había tomado esta persona tras abandonar la tienda. Durante algún tiempo el señor Was permaneció en la tienda poniendo a prueba la paciencia del anticuario con preguntas desesperadas para desahogar su propia exasperación y, por fin, dándose cuenta bruscamente de que todo el asunto se le había escapado de las manos y que se había desvanecido como la visión de la noche, regresó a sus habitaciones, un poco estupefacto de encontrar las notas que había tomado aún tangibles y visibles sobre su desordenada mesa. Su disgusto y su decepción fueron naturalmente muy grandes. Realizó una segunda visita igualmente infructuosa al anticuario de Gris Portland Street y recurrió a los anuncios en aquellas publicaciones que tenían la probabilidad de caer en manos de un coleccionista de objetos insólitos. También escribió cartas a The Daily Chronicle F. Nature, pero ambas publicaciones, sospechando un engaño, le pidieron que reconsiderara su acción antes de hacer la tirada y le aconsejaron además que una historia tan extraña, lamentablemente tan carente de pruebas que la sustentaran, podía poner en peligro su reputación como investigador. Por otra parte, las exigencias de su propio trabajo eran perentorias y así, después de un mes más o menos, exceptuando algún recordatorio ocasional a determinados anticuarios, tuvo que abandonar de mala gana la búsqueda del huevo de cristal, que a partir de ese día continúa en un paradero desconocido. Me ha dicho, sin embargo, y yo le creo a pies juntillas, que de vez en cuando tiene arrebatos de celo en los que abandona sus más urgentes ocupaciones para reanudar las pesquisas. Que permanezca o no perdido para siempre, con su material y su origen, son cosas sobre las que se puede especular de igual manera en estos momentos. Si el actual comprador es un coleccionista, cabría esperar que las indagaciones del señor Watts hubieran llegado a sus oídos a través de los anticuarios, ya que había logrado descubrir al crédigo y al oriental del señor Cabe que no eran más que James Parker y el joven príncipe de Bosconi. Les estoy muy agradecidos por determinados pormenores. El propósito del príncipe no se debía más que a simple curiosidad y extravagancia. Se había mostrado tan ansioso de comprar porque Cabe era extrañamente reacio a vender. También es muy posible que el comprador en segunda instancia no fuera más que un simple comprador ocasional y no un coleccionista en absoluto, y que el huevo de cristal se encuentre en estos momentos posiblemente a menos de una milla de distancia de mí, decorando un salón o sirviendo de visapapeles, sin que se conozcan sus extraordinarias propiedades. Y por cierto, se debe en parte a la idea de dicha posibilidad el que yo haya conferido a esta narración, una forma que le dará la oportunidad de ser leída por el consumidor común de ficción. Mis propias ideas en esta materia son prácticamente idénticas a las del señor Was. Estoy convencido de que el cristal en lo alto del mástil en Marte y el huevo de cristal del señor Cabe se hallan en alguna clase de comunicación física, pero que de momento resulta totalmente inexplicable. Y los dos creemos, además, que el cristal terrestre debió ser enviado aquí desde allí, posiblemente en fecha remota, con el fin de ofrecer a los marcianos una visión muy próxima de nuestras costumbres. Es muy posible que las personas que aparecen en los cristales de otros mástiles también se encuentren en nuestro globo. Ninguna teoría de las alucinaciones es suficiente para explicar los hechos. Fin